El universo se rige por jerarquías, pero las sociedades humanas también. Bien, y si usted se fija de manera plena, internamente, en su cuerpo, también hay jerarquías. Órganos que están por encima de los tejidos, tejidos que están por encima de las células, pero por encima de los órganos están los sistemas. ¿Se da cuenta? Sistema nervioso central, por ejemplo, que lo componen varios órganos con el cerebro a la cabeza o el cerebro con toda su extensión, más bien. Y digo esto porque las empresas no son la excepción. Allí es donde más debe imperar la jerarquía. Por eso es inimaginable, impensable una empresa en donde los empleados hagan lo que quieran con los gerentes y con el dueño. Pero más aún, pensar en un empresario poderoso, que en República Dominicana hay que respetarlo sí o sí, pero cuando va a otro país, en las instalaciones de la empresa de él en ese otro país, los empleados hacen lo que quieran con él y se pasan su autoridad por donde menos les brilla el sol. Ese es el drama de Fernando Capellano, el principal dueño de Codevi, la zona franca de Juana Méndez, donde se dio ayer, al momento de grabar este capítulo, el desorden aquel. Y yo voy a comenzar con lo que recogimos extraoficialmente, que no sé por qué no termina de salir en los medios. Bueno, un incidente, un accidente aislado en donde un nacional haitiano resultó herido, herido en un choque. Si eso pasa en República Dominicana, quienes ven la escena simplemente se limitan a llamar al 911 y a darle asistencia. Pero como ocurrió en Haití, sus compañeros, su hermano, sus congéneres, en fin, cuando vieron eso, lo que hicieron fue activar el botón de la alarma y se armó un lío de marca mayor. ¿Pero por qué se armó un lío de marca mayor? Mire, lo primero que usted tiene que saber es que esta no es la primera vez que ocurre algo de esa índole en Codevi, en esa zona franca. Pero lo segundo va de la mano con la manera en la cual inicié este comentario, hablando de jerarquías. Señores, en Codevi, los gerentes no pueden votar a un empleado haitiano, porque los demás en solidaridad se van. Pero usted dirá, que bueno, compañeros, obreros, si la comida está mala y a un haitiano no le gusta y tira el plato, los demás se van. Y así sucesivamente, por cualquier quítame esta paja, le hacen una huelga a Fernando Capellán. Por eso es que digo que ese dueño de empresa es reo, es prisionero de sus empleados, y allí se da una situación de anomía. No hay quien maneje esa empresa, literalmente hablando, oigan esto, literalmente hablando, esa zona franca está en manos de esos nacionales haitianos. O sería más propio decir que esa empresa está bajo el designio de los caprichos de los empleados haitianos, que según me dicen, son más de 20 mil. Oigan bien, más de 20 mil. Este tipo de situaciones se da cuando una persona analiza las cosas estrictamente desde el punto de vista del lucro. Porque actualmente, y esto es lamentable no solo para Haití, sino para cualquier país que se vea en ese tipo de situaciones, en Haití no están dadas las condiciones para emprender, ni a nivel pequeño, menos aún a nivel macro. Usted tiene que pensar en lo social, no solo en el aspecto de la creación de riqueza, porque el riesgo no es solo de infraestructura. Hay un video de una gerente de Codebi. No puedo pasar de ese video porque se torna violento. Hay reglamentos que tengo que respetar de YouTube, pero en ese video vemos a una gerente de Codebi huir por su vida. Un grupo de haitianos la sigue con malas intenciones, pero también tenemos que dar crédito a que otro grupo de haitianos le salvó la vida y la protegió de ese grupo de haitianos que la quería linchar. Porque si ese otro grupo agarra al grupito que la iba defendiendo y a ella, la cosa hubiese terminado, Dios mío, como la anciana aquella que la acusaron de bruja y la incineraron. Pero ellos iban siguiendo un motor para escapar, pero el motor no se quería detener hasta que no estuviera lejos de la turba. En efecto, un poco más adelante se detuvo, ella se montó y un nacional haitiano se montó detrás de ella, imagino que queriendo protegerla porque le estaban lanzando piedras. Eso pasó ayer en Codebi y eso usted no lo va a ver en los medios de comunicación. Lo repito, hay una parte del video que es violento, no la voy a colocar. Esa señora se cayó en una, se cayó y esa turba se paró, la patearon. Por suerte, yo no sé cómo, entre que ella se paró y la agarraron y siguieron corriendo. Pero, algo de película solo que fue real y no cualquier película. Los empresarios americanos que tienen negocios en Haití no van a dejar de operar. Pero, a diferencia de los empresarios haitianos que tienen negocios en nuestro país, gozan de un clima de paz y de tranquilidad que les permite seguir generando riquezas sin preocupaciones. Pero, los empresarios dominicanos que tienen empresas en Haití no pueden decir lo mismo. Los empresarios haitianos que tienen empresas aquí no tienen que estar bregando con seguro de secuestro. Pero, todos los empresarios dominicanos que están en Haití sí tienen que tener eso. Manuel Estrella, por ejemplo, tuvo en su momento un problema con el gobierno haitiano. Bueno, le retuvieron decenas de millones de dólares en maquinarias por mucho tiempo. Pasó un susto con eso. Manuel Estrella, ¿por qué? Bueno, porque hacer dinero en ese país conlleva un gran riesgo. Y no me parece justo, no me parece recíproco que mientras esos empresarios haitianos ganan millones de dólares en República Dominicana, los nuestros tengan que asumir riesgo de aquel lado. Porque si por lo menos, si por lo menos sus socios haitianos les garantizaran seguridad, pero guess what, ni siquiera eso. Entonces, Fernando Capellán tiene que ser el único empresario en la faz de la tierra que tiene una empresa, la zona franca Codevi, en donde sus empleados alrededor de 20 mil haitianos hacen lo que les da su bendita gana en esa empresa y se pasan su autoridad por donde menos le brilla el sol. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas de República Dominicana a vacacionar, si te vas al interior, o si tienes una celebración de cumpleaños, o el de tu esposa, el de tu hija, o la boda, llama a Viaja Tours porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti y cuando llames, diles que vas de parte de Aneudi Santos, de Impolíticamente Correcto. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Una sola inversión, una gran solución para que el sol con su energía afable, la más amigable de cara al medio ambiente, llegue a ti y simplemente continúes tranquilo y pagando la factura más económica del mercado. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierto de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 de descuento y ahora los de la hipertensión a un 30 de descuento. Por eso sabes que puedes contar siempre con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Para un banco, un 15 o un 30 es el día menos indicado para que el sistema se caiga. Yo que soy usuario del Banco Popular, una vez más vuelvo a pasar por eso. Por lo visto, el sistema del banco está saturado, pero el Banco Popular es uno de los bancos más exitosos de República Dominicana y si es por saturación, con toda seguridad ellos tienen los recursos para corregir eso. Ya me ha pasado varias veces y no me queda más que la impotencia del pequeño o mediano empresario que quiere pagar a sus empleados, pero que no puede hacerlo porque desde la mañana lo hago vía el celular, entro vía la computadora y nada. Si hay un problema de saturación que congestiona el sistema e impide que la respuesta sea básica o rápida, quiero decir rápida, ustedes tienen dinero suficiente para corregir eso. No permitan que la reputación del banco se eche a perder por no invertir unos cuantos millones de pesos en robustecer, dinamizar, hacer más versátil su plataforma, que se ha quedado hasta cierto punto rezagada, viendo cómo increíblemente la de Banreservas, la de Banco Santa Cruz, se les va delante. Usted no podía decir eso cinco años atrás. La plataforma de Internet Banking del Popular era la más versátil, la más ágil, la más eficiente. Pero a esta hora, hoy es 30 y son las 12 del mediodía y yo solo he podido pagarle a un empleado de los míos, a uno solo, porque cuando voy al otro se queda pensando y lo hice desde distintas computadoras. Acá nuestro Internet es groseramente bueno, no podemos quejarnos en ese sentido con Claro, cuando haya que quejarme con Claro lo voy a hacer por aquí también o con Altis porque tengo varios sistemas de Internet, pero no fue por el Internet, no fue por algún problema del navegador porque incluso lo hice con Explorer y nada. Lo hice con Chrome, desde luego. Bueno, me falta probar con Moxila a ver si con ese tengo suerte y puedo navegar y puedo hacer los pagos del lugar. Pero sospecho que no soy el único dominicano que está teniendo problemas hoy día a 30 para hacer el pago a sus empleados. El Popular tiene los recursos económicos para resolver eso y construir una infraestructura que sea anti congestionamiento, que sea anti que toda la gente entre de un puestazo a sacar o a transferir dinero. Me parece que aún están a tiempo de no dejar perder la reputación que durante décadas ha construido el Banco Popular.